Se llevará a cabo la inauguración de la exposición titulada La Guadalupana en Tamaulipas, Regalo de Paz. Esta obra ha dado la vuelta por todo nuestro estado presentándose en varios municipios como Reino Ocea, Ciudad Victoria, Matamoros y Tampico. Los invitamos este miércoles 7 de marzo a las 7 de la tarde en el Museo Reyes Mesa del Centro Cultural a admirar esta obra de arte sacro que consta de más de 50 obras entre las cuales podrán admirarse retablos de los siglos XVIII y XX, pinturas de la época de la colonia, relieves en plata, figuras en madera, marfil y piedra. Esto y más componen la colección del anticuario Rodrigo Rivera Leic. Cabe mencionar que esta colección representa una de las obras más completas de imágenes de la Guadalupana que se han construido a través de los siglos. Les invitamos a disfrutar de esta obra que tendrá una exposición aproximada de dos meses y la entrada será gratuita.